Capítulo 8 Y parece que confía en nosotros Total, como dirían los Monty Python Quedémonos con el lado bueno de la vida Ok, que le pongo, ese es el espíritu Sigue así, me alegro De que te sientas mejor El principal objetivo sigue siendo Mantenerte concentrado en salir de ahí Eso es lo principal, eso es lo que queremos Que salga de ahí nuestro compañero O conocido, no sabemos qué Lo sé, tienes razón Necesito volver a la razón Después de toda esa locura Y mantener mi foco en el premo Salir de aquí con vida Y por favor, lo ruego De una sola pieza No puedo parar de pensar En este misterioso libro Y lo que encontré dentro Hay que recordar que encontró Un arma y un celular Miren el resto y nada Esto está aquí para ser encontrado Muy bien Yo de ti no perdería energía en eso Solo es algo para asustarte Ok, la confianza sigue en lo más alto Somos extraños desafortunadamente Lazo emocional Bueno, si ese era el objetivo La verdad es que ha funcionado La verdad es que no sé por qué Me la he quedado para empezar Ni siquiera sé si está cargada Si llego a tener que usarla Será en modo ruleta rosa Qué raro Esto no me gusta nada Quizás tengas hambre Qué ha pasado Tal vez tenga hambre, ¿no? Las malas sensaciones No, no puede ser Las malas sensaciones Bajó nuestro lazo emocional Seguimos siendo extraños Pero creo que Estamos en el punto más bajo Las malas sensaciones Son más frecuentes Si estás débil Quizás solo tengas hambre Ja, ja, ja Encima de cachondeo conmigo O qué A decir verdad Debería tener hambre Pero creo que mi cuerpo Está en modo supervivencia extrema Es como un extraño zumbido Que va subiendo de volumen Y suena cada vez más agudo Pero no consigo percibir De dónde viene Vuelvo enseguida Muy bien Ahí está ¿Qué intenta hacer? Está rascando la pared ¿La golpea? ¡Rayos! ¿Qué es eso? Son como bichos Son insectos Son como langostas ¿No? De esas que aparecen En la biblia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lo atacan! ¡Rayos! ¡Defiéndete! Con el libro ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso! Queen No era tan inútil Como pensábamos Ya Llega el gato Y como que las ahuyenta Aunque el gato No hizo nada ¿Verdad? ¡Uy! Hasta aquí acabó Este capítulo Los controladores De tráfico aéreo 18% de los usuarios Incluidos tú No saben qué implica Concentrarse y después ¡Oh mira! Un pececillo De plata Debajo de la mesa Es grande ¿De dónde habría salido? ¿Qué sale a lo que come? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, está bien Gracias, nos vemos en la próxima Este fue un video cortísimo Recuerden suscribirse Darle like Compartir Y les dejo unos videos Por si los quieren ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!